Hola amiguitos y nietecitos, ¿cómo están? Bueno, ando muy de, como de lila, como de rosa por ahí, así Bueno, me da gusto saludarlos y quiero mostrarles una cajita que me encontré de cosméticos Muy barato, barato, barato Se las muestro Ahí está el precio, ustedes lo pueden mirar Pero, les comento que, aparte de este precio, tenía un descuento todavía Por eso es que la agarre Porque aunque ya tengo yo mis pinturas, me pareció curiosita por la cajita Más bien como una maletita, así como, mire Pues se me hizo curiosa No me lo van a creer, pero ahí dice que costaba, dice que costaba 9.88 Pero que creen que tenía un descuento del 90% Que casi, casi me salió Como en 2 dólares Por eso, dijo, 2 dólares está regalado Entonces, mire Se me hizo curiosita, curiosita Vamos a hacer unos pequeños sonidos Me hace unos pequeños de los hebat Кол 시도 Me hace unos pequeños ¡Gracias! Por si quieren saber, la conseguí en Walmart Vamos a quitarle, vamos a quitarle el papel este que viene acá A ver si no se me dificulta Es este cartón Hace rato se lo quite y estuvo muy fácil Se escuchó fuerte No quiero que se escuche muy fuerte Lo voy a tener que romper Ahí va Ahí va saliendo Ya mire Salió No 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 sonidos con este. Les muestro, miren. La voy a destapar. A ver como sale esto. Ya saqué una. Miren. Voy a sacar la otra. Miren. Acá la ponemos. Y aquí están las pinturas. Lápiz labial. Para los ojos también. Y esta. Me quería poner ahorita, pero no trae las bronchitas. No agarre yo. Está para los labios, para los ojos. Y luego es para las mejillas. Vamos a agarrar un color. Vamos a ponerla acá. Que no haga tanto ruido. Y esta bola que me gustó, miren. Y ya está. Quiero ponerme un lápiz labial. Que viene acá. Pero tengo que quitarle la tapa. Vamos a quitarla. Y quiero un color. No sé. Vamos a ver este. No lo puedo sacar. Voy a ver este. Que tal está. Este como que combina nada más con la ropa que traigo. Ya que les muestro el otro. Son tres. Miren. Este es como un rojito. Es color que a mí me encanta. Como en té rojo y anaranjado. Yo creo que este. Yo creo que este no le combina con la ropa. A ver este. Miren. Este todavía un poco. No sé cuál me pongo. Si ese o este. Si ese o este. Yo creo que este. Este lo vamos a dejar acá. Este acá. Y me voy a poner este. Que no tengo espejo aquí. Que ya tenía un poco de otro color. Que ya tenía un poco de otro color. hasta bonitos de color combina con la blusa que traigo para esta me gusto y tambien no agarre brochita pero aqui tengo estos colores que tambien tambien son para los labios estos mire este si me va y me va a combinar mas este o este de aqui arriba este y los colores para los ojos el que mas me gusta ahorita siempre que me pinto trato de combinar la ropa que traigo puesto con los colores que me voy a poner como en este caso me pondria yo no hay mucho para para combinar pero me pondria yo asi como este me pondria asi como este o este cualquiera de estos tres o junto a la ceja me pondria un color asi como blanquito como estos abajo de la ceja como como hoy te traigo asi como rojito como miren y estan colores bonitos me encantan las pinturas y ya me hacia falta porque tenia yo dos diferentes colores y esos no los tenia pero los que mas me gustaron fueron los color para los labios son colores fuertes como a mi me gusta estoy contenta por mis pinturas aun a pesar de mi edad cuando voy a comprar cosillas que a veces voy con mi hija y compro vengo muy contenta porque yo desde muy joven yo me pinto me gusta nunca me aburro nunca me canso y me encanta pintarme siempre ando buscando cositas para la cara que esten baratonas y este cuando me compro algo asi pues vengo muy contenta hasta le digo a mi hija ah luego le digo vengo muy contenta con las cositas que traigo aunque sean baratas no importa pero siento diferente a lo que tengo me siento como un niño con un juguete nuevo asi me siento y bueno amiguitos eso era todo lo que yo les queria mostrar que esta esta cajita que me encontre barata y ahorita la voy a regresar aqui mismo por unos dias luego ya las voy a sacar para estarlas usando miren que tal esta bonita verdad para guardar cosas hay que tal vamos a ver Y ya está. Bueno, eso fue todo amiguitos y lentecitos. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Adiós.